La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, tiene un sentimiento de frustración en las organizaciones de mujeres en el norte del país debido al contexto actual que se vive de represión por parte del gobierno de Nicaragua. Es un momento también para reflexionar sobre lo que sucede con las mujeres en Nicaragua. La estrategia del régimen ha sido desmantelar todos los derechos de las mujeres que con tantos costos habíamos conquistado. Han promovido una estrategia del mujerismo, de creer que por más mujeres que se pongan en los cargos, más igualdad alcanzamos. Cuando en realidad han sido mujeres funcionales al poder de la dictadura. Y cuando digo funcionales es porque su fidelidad está para las personas que les han puesto en esos cargos y no necesariamente para servirle a las mujeres que deberían de representar. Entonces tenemos que salir de ese mujerismo cuantitativo y subordinado a un nuevo ejercicio del poder más equitativo entre hombres y mujeres donde las mujeres puedan tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en cualquier lugar, en cualquier posición donde se encuentren. Las circunstancias se siguen manteniendo igual, no ha variado, pero esto dentro del contexto de violación de derechos del Estado no en contra de mi persona o en contra solamente de mujeres, sino que es una violación sistemática a todos los ciudadanos del país. Sí, en mi caso está cierto de mujeres y lo puedo ver de la policía específicamente, porque la policía se ha convertido en un órgano que no respeta los derechos de nadie, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de todo el mundo por igual. Se han violentado los derechos y no puedo decir que específicamente solo los derechos de las mujeres, sino que los derechos de todos por igual. En el contexto de la crisis que vivimos en Nicaragua, pero como mujeres pienso que sí, que nosotros tenemos que tratar de coayuvar para defender ya los espacios que nosotros habíamos ganado como mujeres. Doctora, usted como abogada, ¿cómo se le ha impedido hacer su trabajo en el juzgado? ¿Está siendo mujer la única que se le ha impedido como mujer aquí en su mundo? Porque en los tribunales del Poder Judicial yo no he tenido impedimento hasta este momento de realizar mi labor como abogada. Sí, donde se me ha dificultado y sí han habido serios atropellos ha sido con la policía. Desde Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les ha informado William Aragón.